hola qué tal bienvenidos a mi canal una vez más bueno el vídeo de hoy voy a tratar un poquito un mini blog de de hoy hoy sábado hoy es sábado si yo me había liado yo vale veis que estoy maquillada como en el vídeo anterior porque me maquillé para porque nos íbamos a ver un partido nos vamos de hecho a ver un partido de mi hijo es un amistoso pero bueno pues creo que este año me toca y este año me iba a decir me obligan bueno si me puedo decir que me obligan no me obligan pero si no voy se enfadan quién es mi marido entonces pues bueno venga va voy además este año juegan los dos de los hijos de mis amigas con el mío con lo cual bueno no que os voy a grabar un cachito del partido pero un cachito mínimo porque bueno hay algún niño que bueno es menor con lo cual pero bueno no grabaré las caras pero y luego mi intención es grabar los fuegos artificiales que son esta noche aquí en laguna porque hoy es el último día de las no fiestas de laguna de duro entonces hay fuegos artificiales y os lo os los voy a a intentar grabar haré lo que pueda solo la voy a grabar las manos y mirar qué vestido más chulo lleva y digo el nombre venga va a tomar ya vamos de caminito aquí al churrisi que ya ha salido como ya ha salido ya no tiene otra opción y aquí a la derecha justo enfrente de mí pues va el chico la boina así que nada vamos caminito del partido de fútbol chao chao bueno pues aquí estamos viendo el partido no como se ha dicho lo iba a hacer de lejos porque no quiero que se les vea la cara a los chicos y ahora mismo iban a empate de a uno luego os diré el resultado final aquí estoy con pero le he dicho que no se mueva para porque no quiere salir entonces el vestido que es chulísimo pero bueno también lo tienen lo han tenido en belén belén como era bolsos y complementos jolín es que hace mucho que no voy espera que no se la ve el hombro aquí seguimos viendo el partido y de momento van a empate no os lo voy a retransmitir en que lo sepáis luego si acaso os digo lo como han quedado y nada más bueno pues aquí estamos ya viendo los fuegos no grabé nada más del día la verdad es que tampoco hicimos mucho más venir y subir corriendo a casa de los fuegos a casa de mi amiga marcada muchísimas gracias a marta porque la verdad es que estábamos en mi lugar privilegiado en primera línea viéndoles los disfrutamos muchísimo el final del partido perdieron los chicos quedaron en 5 152 no lo sé y ya aprovecho estas imágenes maravillosas para despedir el vídeo si os ha gustado como siempre ya sabéis me dais un like os suscribís a mi canal activáis la campanita y lo compartís lo compartís con quien queráis como siempre os digo que seáis muy felices os quiero mucho besos mil